Y así celebraban el Año Nuevo los 27 actores de Mamma Mía, el musical con los clásicos de Siempre de Abad y a coincidir el entreacto con las campanadas para brindar y comenzar el año con su público de Gran Vía. Y esa misma escena se repitió en varios musicales de la capital que se ha convertido en la tercera ciudad del mundo en este tipo de producciones. Son los musicales que hoy en Año Nuevo tampoco descansan y se han convertido en el plan de este primer día del año para madrileños y turistas, entre ellos Cantando Bajo la Lluvia, Alberto Suasma. Y tan buen plan, Carmen, porque Madrid arranca el año a ritmo de musicales. Una demanda cultural espectacular que se ha disparado, sobre todo en este fin de semana, porque este Año Nuevo podemos elegir entre tres opciones musicales diferentes. Como esta, Cantando Bajo la Lluvia, una oportunidad de disfrutar de canciones y de coreografías icónicas. Y también un reclamo para la hostelería y para el turismo, porque solo este fin de semana de Nochevieja nos han visitado más de 200.000 personas. Se han despedido del año, se han tomado las uvas, pero también aprovechan para ver estos musicales, estos espectáculos. Por algo somos ese tercer destino mundial, se han estrenado 14 musicales y ya han traspasado la Gran Vía y se han extendido por todo el centro de la capital. Y también por eso este año la Comunidad de Madrid destinará 1,6 millones de euros en ayudas para el cine, las artes escénicas, el teatro y la música. Está estupendo, la verdad, porque eso no te lo encuentras en ningún lado. Vamos a echar un vistazo, a ver si podemos sacar alguna entrada. Está también el company de Antonio Banderas, que está muy bien, lo recomiendo, y también el de La Historia Interminable. Muchísimos musicales en todos lados, entonces, bueno, buenísimo, buenísima opción. Perfecto, es una oportunidad para hacer algo nuevo en Año Nuevo. ¡Gracias!